Cuando tú, nosotros antes, sacábamos unos números, tenemos una persona en esos cuatro que había en la oficina, Oscar, y te sacaba unos números. Como yo era la estructura entera de, yo llevaba casas y además yo era la estructura entera de cocina. Y ahora tienes mucha gente que con esos números, o haces que la lectura que tú sacas y lo que tiene que ocurrir en los restantes, imagínate, oye, hay que subir el ticket medio, o hay que vender más postres, o hay que tener más cuidado con la limpieza, que el porcentaje de lo que estamos gastando en limpieza es muy alto. Tantas cosas que tú lees, que el hacer que ocurran luego, era yo, en cocina, y era el kite, entonces no acaban ocurriendo las cosas.